Para todos, muy buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, entonces, la tarde de hoy vamos a dividir básicamente la clase en tres partes. La primera, vamos a hacer un resumen de la clase de ayer con los aspectos principales. La idea es que lo hagamos entre todos, yo voy a estar muy pendiente del chat. Luego de eso, terminaremos el tema de reactivo y tecnovigilancia para empezar a ver todo lo que es ese AMEF y cómo hacemos el análisis, la evaluación y la priorización de riesgos. Y seguido de ese AMEF, vamos a ver todo lo que es el análisis causa-raíz y vamos a abordar como tal, digamos que cómo analizar esos eventos adversos desde un análisis causa-raíz, desde un protocolo de Londres y haremos también un taller respecto al protocolo de Londres. Espero que nos alcance el tiempo porque luego de eso vendrá cómo, digamos que la gestión del riesgo en la fase analítica y dentro de la fase analítica vamos a desarrollar un tema muy importante que es cómo vamos a hacer la verificación de métodos, cómo vamos a planificar una verificación de métodos con enfoque de riesgo. Entonces, vamos a ver si nos alcanza el tiempo para hoy ver estos temas, si no continuamos el día de mañana, no hay ningún inconveniente. Entonces, vamos a empezar, voy por acá a compartir, voy a dejar de compartir por acá, pero voy a pasar a compartir mi pizarra. Por favor, me confirmen si están viendo mi pizarra en este momento. Voy a abrir el chat acá. Roxana, buenas noches. José, buenas noches. Gilberto, buenas noches. ¿Cómo están? Espero que con mucha energía hoy viernes. Los felicito, los felicito hoy viernes. Aquí en Colombia estamos seis de la tarde. Otros ya están siete de la noche. Entonces, un viernes siete de la noche hablando de gestión del riesgo. Realmente, les felicito. Bye, boy. Entonces, nuestro tema se llama gestión del riesgo. ¿Cierto? Este es el tema que nosotros estamos viendo en este momento. Y quién me recuerda, y los leo en el chat, quién me recuerda que era la gestión del riesgo. ¿Recuerdan que ayer hablábamos que gestión de riesgo era una serie de qué? ¿Recuerdan que decíamos que era una serie de actividades? ¿Pero me recuerdan para qué? ¿Recuerdan para qué eran esas actividades que nosotros hacíamos de la gestión del riesgo? ¿Recuerdan nosotros para qué hacíamos esa gestión del riesgo? ¿Recuerdan? Entonces, muy bien para prevenir, pero inicialmente para identificar y evaluar las fallas que pudieran afectar al proceso asistencial. ¿Con el objetivo de qué? Entonces, ahí sí viene lo que nos dice Soledad, lo que nos dice Noelia. Con el objetivo de introducir esos controles, ¿cierto? O como tal, esas medidas para minimizar el riesgo de que se produzcan sucesos adversos. ¿Listo? Muy bien, Soledad. Eso es gestión del riesgo. ¿Listo? Bueno, ¿recuerdan cuáles eran esos? ¿No hablamos de dos sucesos adversos? Hablamos de dos. Dos sucesos adversos. Muy bien, José. El incidente, que también era llamado o cuasi falla, ¿cierto? Muy bien, Oliver. ¿Y cuál era el otro suceso adverso? Muy bien, el evento adverso. Esos son los dos. Esos son los dos sucesos adversos que nosotros podemos tener. ¿Recuerdan cuál era la diferencia entre el incidente y el evento adverso? ¿Cuál era esa diferencia entre el incidente y el evento adverso? ¿Ambos son fallas en el proceso? Sí, pero ¿cuál es esa diferencia? Muy bien, José. Entonces, por acá José Abdala me dice. Muy bien, Soledad. Entonces, en el incidente no se produce daño al paciente. Muy bien, María Vergara. No se produce daño al paciente, pero hay fallas, como nos decían. Pero hay fallas en el proceso de atención. Por lo tanto, en el evento adverso, ¿cierto? Se produce daño al paciente. Recuerdan que había una triada, aparte de eso que pasa en el evento adverso. Para que yo diga que es daño en el paciente. Como arriba nos decían, durante la prestación del servicio. Muy bien, ¿cuál era el último? El último de esas tres triadas. Ese evento adverso, ¿qué característica tiene? Esa triada. ¿Recuerdan? Cuando ustedes cometen un error, lo hacen voluntario. Muy bien, no intencional. Muy bien, Soledad Beltrán. No intencional. Recordemos que ese evento adverso también se podía catalogar respecto a ese impacto. ¿Cierto? Y teníamos muy bien, Gabriela González. Decíamos que respecto al impacto, el evento adverso podía ser leve. ¿Recuerdan? ¿Cuáles eran las otras dos categorías? Ya vamos para allá, Gabriela. Primero, Frente Impacto. Moderado, muy bien. Soledad. Muy bien, José Abdala. Andy, Sara, muy bien. Y Grave. ¿Recuerdan cómo también se le llamaba el Grave? Que dijimos que necesitaba una investigación inmediata con una respuesta inmediata sentinela. Muy bien. Y miramos una serie, ¿cierto? Revisamos una serie de eventos sentinela. Muy bien. Y por acá me decían, vamos a ver, Gabriela me decía que también podían ser prevenibles y no prevenibles. ¿Cierto? Dentro de los prevenibles decíamos que eran aquellos que si yo sigo los protocolos, si yo sigo, digamos, que me adhiero a esos protocolos, voy a prevenir el evento. Pero el no prevenible es, por ejemplo, cuando a pesar de que yo he seguido el protocolo o se ha hecho mantenimiento un equipo, se daña el equipo. ¿Cierto? O a pesar de que yo cuide muy bien mi paciente, pero el paciente tiene una condición crítica, puede haber eventos adversos que pueden ser no prevenibles así yo haya seguido ese procedimiento. Muy bien. Por otro lado, nosotros hablamos de algo muy importante, que era la normatividad. ¿Cierto? Entonces, si bien es cierto la gestión del riesgo, impacta directamente, por acá voy a poner, impacta directamente a la seguridad del paciente. Y ese se debe ser que tenemos todos que hacer, ¿cierto? También vamos a ver que nos reviste o vamos a tener una normatividad que en muchos, digamos, que puede ser que en nuestros países sea o no sea obligatorio hacer. Pero sí hay una normatividad que cuando nosotros volteamos a verla, vemos unos estándares superiores de calidad. Y hablamos de diferentes normas. ¿Quién me recuerda algunas de esas normas que hablamos? Hablamos más o menos de siete normas. Hablamos aproximadamente de siete normas. ¿Quién recuerda alguna de esas normas? Entonces, muy bien, María Vergara la hizo 31.000. Recuerden que ella me da todo el, digamos, que el esquema del ciclo de la, igual, muy bien, Sara, Andy. Ella me da todo el ciclo de la gestión del riesgo, ¿cierto? De esas seis fases de gestión del riesgo que hacen parte de ese ciclo. Muy bien. ISO 9001, por aquí también me dijeron. Entonces, recordemos desde esa ISO 9001, muy bien, Soledad, desde esa ISO 9001, toda la parte de planificación y dentro de la planificación, esa planificación con enfoque de riesgo. José, ISO 15189, muy bien, nos fuimos con las ISO. Recuerden que en la ISO 15189 me dice que el laboratorio debe evaluar el impacto de los procesos de trabajo y esas eventuales fallas en los resultados que afecten la seguridad del paciente. Y hablaba de algo muy importante que era modificar los procesos para reducir o eliminar los riesgos documentando todas las decisiones. Muy bien. Por acá, José Jiménez me dice que la ISO 22367, recordemos que la ISO 22367 es aquella que está dirigida a laboratorios médicos, es decir, nosotros también estamos ahí. Soledad ISO 9001, bien. ¿Cuál más nos falta? Andy, muy bien. Hay otra ISO, ¿la recuerdan? Que es la ISO 14971, que es para dispositivos médicos, ¿listo? Que es para dispositivos médicos. ¿Qué otra norma? Bueno, ya no tenemos las normas, guías. Vimos dos guías de la CLSI. ¿Recuerdan cuáles eran? Vimos dos. Una que se enfocaba en ese desarrollo, vamos a ver si hoy alcanzamos a verlo, si no vamos a verlo mañana, de cómo desarrollar una estrategia de control de calidad basada en el riesgo. Hoy vemos una parte, creo que si no alcanzamos mañana vemos la otra. ¿Recuerdan cuál era ese guía? La EP23A, muy bien, José Abad. Y otra guía que vimos que era de preanalítica de identificación del paciente. La IFCC entraría como ese apoyo, cuando vimos indicadores, muy bien, Edgar, la GP33. Muy bien, Edgar de León. ¿Listo? Ahora, nosotros vimos este enfocado, ¿cierto? Esto era como ese marco introductor y normativo de la gestión del riesgo. Entonces, por favor, printen o fotico, para que le tomen fotico, voy a pasar a la siguiente hoja. Y vamos a empezar a hablar de que hay algo muy importante, que son los factores contributivos o contribuyentes. Recuerden que los factores contributivos son aquellos que contribuyen, que pueden ser causantes o influyentes, de que se me produzca el evento adverso. Y nosotros revisamos diferentes, vamos a mirarlos acá, factores contribuyentes. ¿Cierto? Nosotros miramos ayer diferentes factores contribuyentes. Yo empiezo, ligado al paciente, ¿cierto? Ayer vimos en los que eran ligados al paciente, como la condición clínica, hablamos un poco de la religión, de la cultura, ¿cierto? De esa criticidad también, del idioma también. Recuerden que otros factores contribuyentes vimos ayer, eran varios. Al individuo, ¿cierto? Entonces, ahí hablamos del estrés, del cansancio, de la fatiga, de los lapsus, de los problemas familiares. Al equipo de trabajo, ¿cierto? Como tal, entonces, los problemas de comunicación, que vimos que eran uno de los más importantes. La falta de liderazgo, muy bien. ¿Qué otro? ¿Quién no recuerda más? Muy bien, Oliver, muy bien, José Abdala. Ambiente laboral, entonces, digamos que ese ambiente es como a las condiciones ambientales, ¿no? Entonces, a las condiciones ambientales o al ambiente de trabajo. Y dentro de esas condiciones ambientales o ambiente de trabajo, entonces, hablamos del hacinamiento, del ruido, ¿cierto? Hablamos también de la luz. Muy bien, Oliver, a la organización y a las políticas, que yo inclusive les di, les conté mi experiencia con los CUPs plaquetarios en pediatría. La cultura de seguridad. ¿Qué más? Recuerdan, yo les tengo otro. A la tarea. Cuando no hay guías, cuando no hay procedimientos o cuando hay, pero no sabemos ni dónde están, ¿cierto? Y al entrenamiento. Al entrenamiento, al equipamiento y recursos también. Muy bien, Nana. Recuerden, en el entrenamiento, cuando tú llegas por primera vez y te están diciendo, ve y procesas en el equipo y no te han hecho un entrenamiento, formar del equipo, no tienes tu certificado, no te han hecho evaluación, si realmente tienes esas competencias. Entonces, en ese entrenamiento y también podemos hallar que no tenemos los recursos, que no hay equipamiento, ¿cierto? O que hay un equipamiento defectuoso que en algún momento nos digan que tenemos que emplear. Muy bien. Y quiero ya terminar en el caso, muy bien, Julie, cuesta el desconocimiento de los antecedentes en el paciente. Entonces, si el paciente no sabe o no conoce que tiene, digamos, que una intolerancia, perdón, una alergia a algún medicamento y le colocan el medicamento, pues vamos a tener un evento adverso. Muy bien. Resulta que nosotros, luego de hablar de esos factores que contribuyen a que se me produzca un evento adverso, empezamos a ver el ciclo, ¿recuerdan? El ciclo de la gestión del riesgo, ¿listo? Nosotros entramos a ver el ciclo de la gestión del riesgo y dentro del ciclo de la gestión del riesgo vimos que ese ciclo de la gestión del riesgo tenía seis, digamos que seis, seis partecitas, ¿cierto? Dentro de la primera miramos que nosotros teníamos que hacer el análisis de contexto, ¿cierto? Eso era lo primero que teníamos que hacer y para ese análisis de contexto hablamos de cómo evaluar la cultura de seguridad, el talento humano, la comunicación, ¿cierto? Hacer análisis DOFA, eso fue lo primero que vi. Luego nosotros dijimos que teníamos que hacer identificación de riesgo, ¿cierto? Y dentro de esa identificación del riesgo, nosotros dijimos que podíamos hacerla de dos maneras. Muy bien, muy bien, Yuli Cuesta. Bueno, por acá ya me están dando la tercera. Primero entonces hablemos del ciclo, armemos todo el ciclo. En la tercera, Deira Medina me dice análisis y evaluación de riesgos. Muy bien, el cuarto, la cuarta fase de ese ciclo. Análisis y evaluación de riesgos. La cuarta, planificación de respuestas, ¿cierto? O sea, usted ya evaluó el riesgo y ahora qué va a hacer con ese riesgo. Muy bien. La quinta, Andy, muy bien. Yuli Cuesta, muy bien, hacer el despliegue. O sea, ya sé qué voy a hacer, ahora tengo que informarle a mis colaboradores qué es lo que yo voy a hacer, ¿cierto? Para que ellos formen parte activa de esos planes. ¿Para qué? Para poder implementar, ¿cierto? Implementar. Viene la etapa de la implementación. Seguimiento y revisión. ¿Listo? Muy bien. En este segundo punto que hablamos de la identificación del riesgo, ¿recuerdan ustedes cómo hacíamos esa identificación del riesgo? ¿Recuerdan cómo nosotros podíamos hacer esa identificación del riesgo? ¿De qué manera? Proactiva. Muy bien. Muy bien, Nelly, Deira, muy bien. Proactiva. 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 Dentro de la proactiva, ¿recuerdan cuál vimos? Que dijimos que la idea era que fuera un grupo que dijera, muy bien, lluvia de ideas. Que posteriormente, de la lluvia de ideas, acá, se pasaba a la reactiva muchas veces y que ese sea un grupo nominal, que era básicamente seleccionar o agrupar esas ideas y poder identificar. ¿Listo? Eso en identificación del riesgo. Nelly y Edgar, ¿verdad? Nelly y Edgar se me han adelantado un poco y ellos ya me están hablando, entonces vamos acá con Nelly y Edgar, que ellos ya me están hablando del análisis y evaluación de riesgos, ¿listo? Recuerden que para el análisis y evaluación de riesgos, nosotros lo hacemos mediante tres herramientas. Edgar, muy bien. Matriz de riesgos, recuerden, o mapa de calor, recuerdan que yo tenía que tomar acción inmediata si estaba rojo, tenía que tomar acción preventiva si estaba en un color amarillo, si no se me presentaba ningún color, si era blanco o un poco beige, pues me iba a tomar acción. ¿Listo? Más o menos. El segundo, muy bien, análisis de barreras, ya gira muy bien. Y el tercero, que por acá me dijo Nelly Amaya, que era la matriz moda efecto de la falla, que es la más empleada en la parte de salud desde el 2001, dada por la Joint Commission como la mejor herramienta para poder hacer el análisis y evaluación de riesgos a nivel sanitario. Dentro de, y digamos que me salgo acá un poco, pero me parece importante tocarlo también, dijimos que habían ciertas barreras, recuerdan cuáles fueron las barreras que ayer hablamos, que eran cuatro barreras. Eran cuatro barreras, o son cuatro barreras. Ana, muy bien, administrativas. Muy bien, Sibela, muy bien, Arely. Andy, muy bien. Humanas. Eulalia, muy bien, naturales. Soledad, muy bien. Físicas, Arely, muy bien. Físicas. Acá me comí, este naturales viene como por acá, ¿cierto? Está como por acá. Y muy bien, físicas y tecnológicas. Recuerdan cuáles eran las que eran más débiles, que nosotros generalmente siempre son las que ponemos, pero siempre son las que tendemos a saltarnos o tienden a ser un poco más débiles, que eran dos, que generalmente siempre nosotros las colocamos o tendemos siempre a colocar estas barreras, ¿las recuerdan? Recordemos, administrativas y humanas. Recuerdan que yo siempre les decía, nosotros decimos documentar, registrar. Y pues si usted no lee el documento, no se diera el documento y no lo registra, pues básicamente esa barrera no va a funcionar. Y las humanas también, porque errar es de humano. ¿Listo? Muy bien. Ya luego en la planificación de la respuesta, ¿cierto? En cuando yo hacía ese plan, entonces dentro del plan estábamos y alcanzamos a ver y nos hacíamos una pregunta, que era ¿qué hacer con los riesgos? ¿Recuerdan qué era lo que nosotros podíamos hacer con los riesgos? Que también teníamos cuatro opciones para hacer con esos riesgos. Muy bien. Editar. Muy bien. Mauricio Roldán. Sibela, muy bien. Muy bien. Nelly. A ver por acá. Andy, Irina. Soledad. Muy bien. Muy bien. Nelly. María Vergara. Muy bien. Entonces, o yo evito el riesgo, ¿cierto? Digo no, yo no voy a asumir ese riesgo discontinuo, o también se llama discontinuar, yo lo evito, yo no voy a tener ese proceso o ese procedimiento, o yo no voy a implementar esa área acá en mi institución. Mitigar, ¿cierto? O controlar, que es lo que nosotros ahorita vamos a ver qué controles podemos llegar a implementar para minimizar, transferir. Día a día hablamos de las pólizas y aceptar, como bueno, es mayor el beneficio que el riesgo, pues yo acepto el riesgo, ¿listo? Entonces, fotico o print paint, esto fue lo que vimos el día de ayer, ¿listo? Este fue el resumen del tema que vimos el día de ayer. Hoy vamos a continuar, creo que voy a dejar reactivo y tecno para el final, porque quiero que sigamos desarrollando el ciclo de la gestión del riesgo, ¿listo? Vamos a continuar haciendo ese ciclo de la gestión del riesgo y vamos a empezar a hacer el taller. Yo les envié por medio de Mónica, sí, por medio de Mónica, centralicé un Excel para que ustedes lo pudieran tener. Si les queda fácil imprimirlo, genial. Si no lo pueden trabajar desde la computadora, si dicen, Yuri, yo no alcancé a descargar el Excel, aún no estoy trabajando, pero ¿qué toca hacer? Tranquilos, en una hoja de papel podemos escribir, ¿listo? Entonces, no hay ningún inconveniente. Los que no lo han descargado y quieren descargarlo, pues este es el momento para hacerlo, ¿listo? Entonces, vamos a continuar haciendo esa identificación y análisis y evaluación de riesgos, es decir, vamos a continuar acá en el análisis. Ya dijimos que lo identificamos por una lluvia de idea. Ahora, ¿cómo lo vamos a analizar y cómo lo vamos a evaluar? ¿Listo? Entonces, hoy vamos a ver estos cuatro temas y les quedo viendo técnico y reactivo, lo vamos a ver al final, ¿listo? Vamos a ver si alcanzamos hoy. Tranquilos que si no alcanzamos hoy, lo vemos mañana. Identificación y análisis y evaluación de riesgos. ¿Cómo vamos a hacer el AMEF? Entonces, primero vamos a hacer, les voy a explicar la teoría, luego de eso vamos a hacer un ejercicio, ustedes van a ver un ejercicio teórico también, y luego sí vamos a hacer un ejercicio práctico, ¿listo? Entonces, aquí ya, entonces, ¿cómo vamos a hacer un AMEF? Primero se selecciona el proceso a analizar, entonces imagínense su mapa de procesos y ustedes dicen, bueno, yo voy a trabajar sobre el proceso práctico. Preanalítico, o analítico, o analítico, o el proceso de compras, o el proceso de talento humano, ¿sí? El proceso que ustedes vayan a analizar, ¿listo? Entonces, por ejemplo, ahorita vamos a ver un ejemplo, ustedes seleccionan el proceso. La literatura nos dice que nosotros debemos constituir un equipo de trabajo multidisciplinario, que conozca del proceso y también conozca del AMEF. ¿Eso qué quiere decir, mis doctores? Ustedes solitos no van a hacer el AMEF, no es que yo me siente aquí sola y entonces yo voy a hacer el AMEF de preanalítica y no voy a tener en cuenta ni el auxiliar que toma la muestra. El AMEF lo conformamos todos y lo hacemos todos, ¿por qué? Porque cada uno tiene una visión diferente del proceso, lo está mirando, es como si esté fuera el proceso y cada uno lo está mirando desde un punto de vista diferente. Y eso es lo que al final enriquece el AMEF, ¿listo? Entonces, no es que yo solita me voy a poner acá a hacer mis riesgos y después se los comunico, ¿no? Es un trabajo multidisciplinario, ¿listo? Luego, la literatura nos dice que escriba gráficamente el proceso. Generalmente ustedes tienen descritos los procesos, aunque no sea... ¿Qué es lo que pasa? ¿Y por qué la literatura me dice gráficamente? Porque cuando usted lo ve por medio de gráficos, usted fácilmente sabe dónde puede estar la falla, ¿sí? Entonces, usted empieza a mirar rápidamente dónde está la falla. Muchos de ustedes los tienen en un flujo grama, los tienen descritos, también funciona. Gráficamente es por eso, porque me permite rápidamente ver dónde está la falla. Cuarto paso, y es acá donde entra como... ...importante. Hacer gestión del riesgo no es hacer una AMEF. Y eso quiero que nos quede muy claro. Porque muchas veces llega uno a la auditoría y les dice, doctora, ¿cómo está trabajando la gestión del riesgo? Ay, sí, Yuri, aquí tengo mi AMEF. Ajá, ¿y dónde están las acciones? ¿Cuál fue el grupo que se reunió? ¿Dónde está el comité que se conformó esa primera vez para hacer el seguimiento? Entonces, no es que hacer gestión del riesgo sea AMEF. No, AMEF es una herramienta que contribuye a hacer esa gestión del riesgo. O sea, que nos permite gestionar el riesgo, pero no es la gestión del riesgo. ¿Listo? Es una herramienta para evaluar los riesgos, pero no es la gestión del riesgo. Entonces, en el paso cuarto es básicamente cómo hacemos el AMEF. Entonces, listamos los riesgos, definimos los efectos, las causas, los controles y vamos a puntuar severidad, ocurrencia y detección. Esos son los tres aspectos que debemos tener muy claros para cuando yo voy a calificar un riesgo. Seferidad, ocurrencia y detección son los tres aspectos clave para evaluar un riesgo. Entonces, recuerden que en ese ciclo me decía análisis y evaluación del riesgo. ¿Usted cómo analiza? Porque usted empieza, ¿cuáles son las causas? ¿Cuál es el efecto? ¿Cuáles son los controles? Ahí usted analiza. Cuando a mí el ciclo me dice evaluación del riesgo es porque usted lo evalúa. En severidad, ocurrencia y detección. Severidad, ¿qué tan severo es? ¿Qué tanto impacto tiene ese riesgo? ¿Qué tan impactante es para el proceso? Ocurrencia, ¿con qué frecuencia se puede llegar a producir? Y detección, ¿será que los controles que tengo funcionen? ¿O no tengo controles? ¿O los que tengo es como no tener? Entonces, severidad, ocurrencia y detección. ¿Listo? Luego, me dice, defina las acciones y posteriormente, ¿qué tengo que hacer? Colocar un responsable y una flecha. ¿Listo? Entonces, este es el AMEF. Si ustedes abren su Excel, van a encontrar este mismo formato. ¿Listo? Los que no han descargado el Excel o que no lo imprimieron, no se preocupen. Pueden hacer este mismo cuadro donde están tomando apuntes. No hay problema. ¿Listo? Entonces, vamos a definir. Recuerden que el ejercicio nos decía, defina el proceso. Entonces, ¿qué proceso vamos a definir? Dicen que nos devolvamos un poco a la edad positiva. ¿Listo? Sí, sí, media, me embarqué. ¿Ahí está bien? Pero en la Pérez. No, yo, el solito es un medio, pero la gran cadena. ¿Listo? Vale. Entonces, luego de eso, entonces, miren que nosotros vamos a ver el AMEF. ¿Cierto? Vamos a ver acá el AMEF. Dentro del AMEF, nosotros vamos a ver qué nos dice el proceso. ¿Listo? Entonces, el proceso. ¿Qué proceso? O sea, ¿qué puede ir mal? Ah, no puede ir mal mi proceso de preanalítica que estamos viendo, mi proceso de analítica o mi proceso de posanalítica. Perfecto. Modo de la falla potencial, es decir, ¿cómo puede fallar? Quiere decir que acá, doctores, un momento acá, aquí es el riesgo, acá es donde yo voy a colocar el riesgo. ¿Listo? Acá es donde yo voy a colocar el riesgo. ¿Listo? Es donde yo voy a colocar el riesgo. ¿Listo? Luego me dice, efecto potencial de la falla, ¿qué consecuencias puede tener? ¿Cuál sería el efecto si ese riesgo se convierte en realidad? ¿Cuál es la consecuencia? ¿Listo? Aquí la palabra clave es la consecuencia. ¿Cuál es la consecuencia? Esa es la palabra clave de aquí, consecuencia. ¿Cuál es esa consecuencia que yo puedo tener? ¿Listo? Estamos haciendo análisis, análisis. Entonces, para hacer análisis, ojo acá, perdón que me salte esa parte, para hacer análisis, entonces, acá ya es el definir el riesgo. Para analizar el riesgo, efecto, causa, control. Lo que está de rojo es para hacer análisis. ¿Listo? Es para analizar. Para evaluar, ¿cierto? Para evaluar el riesgo. Severidad, ocurrencia, detección. ¿Listo? Analizo. Efecto potencial de la falla o consecuencia. Las causas. ¿Sí? ¿Qué me puede causar? ¿Por qué puede fallar? ¿Qué causas puedo tener? Y es ahí donde entran los factores contribuyentes. Entonces, ah, causas acerca del individuo, la fatiga, el estrés, la sobrecarga laboral, no hay procesos documentados, el equipo puede estar dañado, cualquier, ahí en esas causas es donde están los factores contribuyentes. Los controles, ¿cierto? ¿Qué controles existen actualmente? Entonces, ah, el proceso está documentado, tenemos la inducción del personal, contamos con un aseguramiento metrológico, tenemos un intérprete de segunda lengua en inglés y lenguaje de señas. Ajá, todos esos son los controles que nosotros tenemos. ¿Listo? Analizo. Para evaluar, entonces recuerden, yo evalúo por severidad o impacto, ocurrencia o frecuencia y detección, es decir, sí, si mis controles pueden detectar. Entonces, severidad, ¿qué tan impactante es? Ocurrencia, ¿cuál es la probabilidad de que se me dé el fallo? Y detección es, ¿cuál es la probabilidad que tengo de detectar? Luego de que yo he analizado ese riesgo e evaluado ese riesgo, pues aquí voy a obtener mis acciones recomendadas y algo muy importante es colocarle fecha irresponsable a esas acciones. ¿Listo? Es fundamental. Resulta que antes de esas acciones y ese responsable, ustedes están viendo aquí algo que dice RNP o NPR, muchos lo conocen como NPR, que es el nivel de priorización de riesgo. Entonces, ese nivel de priorización del riesgo que es, lo voy a anotar por acá, color azul, es la severidad multiplicada por la ocurrencia multiplicada por la detección. Eso es el NPR. ¿Listo? Eso es el NPR. La severidad, perdón, por la ocurrencia por la detección. ¿El NPR a qué me ayuda? Y por eso se llama nivel de priorización del riesgo. ¿Por qué? Porque me permite priorizar los riesgos. ¿Y cómo me va a ayudar a priorizarlos? Pues los que tengan un mayor, ¿cierto? Los que tengan un mayor puntaje, pues serán los riesgos que primero yo entre a atacar. Que esas acciones, que yo empiece a documentar acciones, genere responsable fecha y son los primeros a los cuales yo voy a poder irme a atacar. Yo puedo tener muchos riesgos y ahorita vamos a hacer el ejercicio en la ayuda de ideas de preanalítica y me van a salir miles de riesgos. Usted puede tener todos los riesgos que usted quiera en su laboratorio, pero usted necesita priorizarlos. ¿Por qué? Porque cuando usted prioriza, usted va a asignar un recurso, un recurso humano, un recurso físico, un recurso económico, un recurso de tiempo y pues no todos los 50 riesgos podrá hacerlos de una sola. No puede ser que tenga 50, pero muchos pueden tener un bajo impacto, una baja ocurrencia, una alta detección, que no vienen al caso priorizarlos o empezarlos a trabajar, porque pues yo ya los tengo bajo control. ¿Para qué me sirve esto? Para priorizar cuáles son los primeros que yo tengo que evaluar. Por lo tanto, este SMF no es para que yo lo saque de otra institución, porque muchas veces dicen, no, pues somos una red de laboratorios, vamos a hacer el aumento entre todos, todos vamos a priorizar los mismos riesgos. No, no porque es propio de cada organización. ¿Listo? ¿Dudas, preguntas o inquietudes hasta acá? ¿Dudas, preguntas o inquietudes hasta acá? ¿Listo? Si quieren también tomen una foto o un print paint para que puedan ver como los códigos de colores, para que sepan cuál es el análisis, la evaluación, el NPR y como esas palabras clave, riesgo, consecuencia, factor contribuyente. ¿Listo? Entonces tomen una potico, por favor, porque si ya paso la diapositiva, se borra esto. ¿Vale? ¿Listo? ¿Preguntas hasta acá? ¿Listo, Norma? Muy bien. ¿Listo? 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 Yuri, tú nos dijiste que nosotros teníamos que puntuar, ¿list? Teníamos que generar una valoración o un puntaje para severidad, ocurrencia y detección, pero ¿qué puntaje colocar? Entonces, este puntaje que yo les traigo acá es uno sugerido, si ustedes van y buscan la literatura van a encontrar muchos otros puntajes, ¿sí? Pero pues, digamos que este puntaje es sugerido, es porque es de fácil manejo, de fácil comprensión, es muy práctico, pero en la literatura pueden encontrar muchos más. ¿Listo? Quiere decir que para los ejercicios que vamos a realizar, el ejemplo que vamos a realizar y el ejercicio que vamos a hacer, vamos a utilizar este puntaje, uno, tres y cinco, ¿listo? Entonces, en severidad, uno, no hay efecto sobre el proceso, tres, moderado efecto sobre el proceso, cinco, es peligroso, tiene un alto efecto sobre el proceso del cliente o el usuario, ¿listo? Uno, tres y cinco, no hay impacto, moderado impacto, alto impacto. Ocurrencia, no, mira, la falla es improbable, más o menos probable, la falla va a ser casi segura, ¿listo? Entonces, uno, tres y cinco, improbable, medianamente probable, muy probable. En la detección, el control que yo tengo, mira, detecta, uno, puede escaparsele algún error y convertirse en un evento adverso, tres, mira, realmente el control que yo tengo no detecta o no tengo control, ¿listo? Es uno, tres o cinco, detección casi segura, medianamente segura, no hay control o el control que tengo no funciona, uno, tres y cinco, ¿listo? vamos a mirar acá y después de eso, ¿qué vamos a hacer? Vamos a multiplicar el NTR, la gravedad o severidad por la detección, ¿listo? Entonces, vamos a ver acá un ejemplo, vamos a hacer un ejemplo, ¿listo? Seleccionar un proceso a analizar, entonces, recuerden que nosotros estamos viendo preanalítica, entonces acá tenemos gráficamente el proceso de preanalítica, construimos el equipo de trabajo, en este momento tenemos un equipo de 109 personas, estamos 109 personas conectadas y ese va a ser nuestro equipo de trabajo, ¿listo? Para poder identificar los riesgos, ¿vale? Entonces, miren acá el proceso preanalítico, déjenme un segundo, voy a sacar el puntero, ya, en proceso preanalítico, el riesgo, entonces, miren acá, el riesgo es el intercambio de muestras que se puede presentar, el intercambio de muestras de un hisopado nasofaringe, ¿listo? Entonces, ese puede ser mi riesgo. El efecto, ¿listo? Entonces, ¿cuál sería ese impacto? No, pues mira, yo puedo tener un error diagnóstico y o terapéutico, pues a la persona que le dice, digamos en este caso, COVID, oye, el hisopado nasofaringe, si yo intercambio y es positivo, un positivo con un negativo, si estoy inseguro, pues tengo que repetir pruebas y voy a perder tiempo. Esos son los efectos que yo puedo tener. Pregunto, si ustedes tuvieran que calificar la severidad de ese efecto, donde yo puedo tener error en el diagnóstico, error terapéutico, pérdida de tiempo, pérdida de pruebas que serían, pérdida de dinero, ¿cierto? y de operatividad. ¿Cómo calificarían esa severidad según los criterios que ya vimos y que ustedes están viendo en este momento en pantalla? Cinco, dice Soledad, Emanuel, Gabriela, Ana, Sara, Guillermo, Juana, Carla, cinco, ¿cierto? Sibela, cinco, muy bien, cinco, ¿cierto? El impacto es severo. Muy bien, Boris. Leonardo, muy bien, causas potenciales de la falla, entonces, ¿qué me puede, factores contribuyentes, ¿qué puede contribuir a que se me produzca ese intercambio de muestras de hisopado? La distracción, la sobrecarga laboral, la mala identificación de los pacientes, que hayan historias clínicas cambiadas si es que estoy trabajando en un ambiente hospitalario. ¿Cuál sería la ocurrencia, digamos, en este ejemplo? ¿Cuál creen ustedes que pueda ser esa ocurrencia, que eso pueda ocurrir, que la gente se distraiga, que las historias clínicas estén cambiadas, que haya esa sobrecarga laboral que permita que se intercambien esas muestras? ¿Uno, tres o cinco? Norma dice uno, Emanuel uno, Sara tres, María uno, Carla tres, tres, uno, ¿listo? Entonces, miren, que muy, tres, tres, miren que muy seguramente ustedes dicen, uy, Yuri, pero ¿por qué hay tanto uno, tres, cinco? Porque cada uno de ustedes se está poniendo indirectamente en su laboratorio. Muy bien, Vela, depende de la institución. Entonces, por eso es que yo digo uno, tres, porque exactamente, cada uno dice, uy, yo podría tener, digamos que acá hay unas causas generales, pero cada uno podría decir, no, mira, mis causas son diferentes, o a pesar de que son las mismas, pero no, sabes que la ocurrencia puede ser tres, o puede ser uno, puede ser cinco. Y esto en este ejercicio lo vamos a dejar como tres. ¿Qué controles actuales tienen en este momento acá en el ejemplo? ¿Qué controles actuales hay? Una doble comprobación. ¿Qué quiere decir? Que una persona toma la muestra, otra viene y dice, ay, sí, mire, ¿cómo es su nombre? Ah, sí, lo marcaste bien, perfecto. Ese es el único control actual que tiene en el ejercicio que estamos haciendo esa institución. Entonces, en detección, uno, tres o cinco, esa doble comprobación me detecta, impajaritablemente, me va a detectar ese riesgo o medianamente o realmente tener una doble comprobación o no tener nada de lo mismo. Recuerden que uno es que me lo detecta, este es al contrario, la detección va al contrario, entre mayor detección, menor, menor puntuación, ¿listo? Va al contrario. Uno, tres, tres, ¿listo? Entonces, acá en nuestro ejemplo tenemos tres, ¿listo? ¿Cuánto nos da ese nivel de priorización de riesgo? Según el ejercicio, ¿cuánto nos da el nivel de priorización de riesgo? ¿Cuánto es la priorización del riesgo? Muy bien, María Vergara, Leonardo, muy bien, Roxana, muy bien, 45, ¿qué sería? Cinco por tres, por tres, cinco por tres, quince por tres, 45, muy bien, Juana, Sidney, muy bien mis doctores. Ahora, ¿yo qué tengo que empezar? A documentar acciones. Ah, no, es que si hay una sobrecarga laboral, entonces debo contratar personal, si la persona está fatigada, es porque pues le estoy colocando turnos muy fuertes, si la historia clínica se está intercambiando, pues toca automatizarlas, toca implementar código de barras. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo comparo este riesgo con otros cinco, seis, siete, ocho que yo tenga, pero los demás tienen puntuaciones menos de 45, eso quiere decir que mis recursos económicos, mis recursos de personal, mis recursos de tiempo van a ir para ahí, para este riesgo. ¿Listo? Van a estar aquí para este riesgo. Pero si yo tengo un riesgo, por ejemplo, de mayor de 45, de 75, de 100, de 125, pues obviamente yo tendré que atacar primero esos riesgos. ¿Listo? Recuerden que debo colocar responsable y fecha de las acciones recomendadas y hacer seguimiento. ¿Listo? Debo hacer seguimiento. Cuando ustedes no hacen seguimiento, cuando ustedes dejan que las acciones queden ahí, es cuando, por eso les digo, la AMEP no es hacer esta matriz, la gestión del riesgo no es hacer AMEP, porque si no, pues usted puede tener en la AMEP las acciones ahí escritas, pero si nunca las hizo, nunca gestiona el riesgo. Que es la herramienta, pero no es la gestión. ¿Listo? Entonces vamos a desarrollar el taller AMEP. Voy a dejar de compartirlo acá un momento. Por favor, para que puedan sacar su taller, pueden trabajarlo en el Excel, como les digo, si lo imprimieron, pueden escribir y si no lo tienen, no se preocupen, no se preocupen, pueden hacerlo en la hoja o el cuaderno donde estén tomando apuntes. ¿Listos o no? No hay ningún problema. ¿Vale? Listo. Generalmente, la AMEP se realiza anualmente. Una AMEP se realiza anualmente y hay algo que es importante y cada año ustedes deben analizar el mismo, digamos que los riesgos que tal vez ya pasaron, pero para observar el riesgo residual, para ver si realmente funcionaron esas acciones que ustedes implementaron o también puede ser que ustedes identificaron el riesgo, hicieron las acciones, a veces ocurre, y se presenta el evento adverso. ¿Listo? Puede ser que se presente ese evento adverso. Cuando, si a ustedes les sucede eso, si a ustedes les sucede eso, es importante que tengan en cuenta que puede ser que las acciones que ustedes implementaron no son efectivas o realmente no están impactando el riesgo que ustedes identificaron. Entonces, por favor, tienen que revisar ese, digamos que ese, ese, ese qué, ese, digamos que ese riesgo. ¿Listo? Si ustedes implementaron acciones y al final se, se materializó ese, ese riesgo, pues realmente doctores poseemos problemas en las causas y en los controles que ustedes colocaron. Puede ser también que ustedes cuando analizaron el riesgo dijeron, no, mira, este, este riesgo no es prioritario y como no es prioritario pues no vamos a hacer acciones, vamos a trabajar otros riesgos y resulta que se le materializó el riesgo y pues un evento que ustedes están realizando. ¿Listo? Entonces, nosotros empezamos, la idea es que hagamos la fase preanalítica, analítica y posanalítica, hoy vamos a empezar con la fase preanalítica, ¿Listo? Entonces, dentro de la fase preanalítica o preexamen, dentro de la fase preanalítica o preexamen, empezamos con la lluvia de ideas, riesgos que se me puedan presentar en la fase preanalítica mis doctores, riesgos, yo empiezo, incorrecta, identificación de la muestra, ¿Quién sigue? Norma, mira lo que nos dice Norma, puede ser que los riesgos que tenemos alguna vez se han materializado, sí, es lo que yo les decía ayer, muchas veces nosotros decimos, uy no, yo no coloco este riesgo porque ya se me materializó, mi pregunta es, ¿le hiciste análisis? O sea, si se te materializa, ojo, una cosa es que se me materializa el riesgo, pero otra es que me genere el evento adverso, puede ser que llegó a ser incidente, entonces, ojo, si a mí se me materializa un riesgo, pero al final, ¿listo? pero al final, yo no hice análisis causa raíz, yo no hice protocolo, yo ni analicé ese evento adverso, pero si usted no lo analizó y tampoco lo pone acá en la gestión, o sea, no está haciendo una gestión reactiva ni proactiva donde va a quedar, entonces, si usted nunca hizo una gestión reactiva, puede hacer una gestión proactiva e incluirlo en el AMEF, no está mal, y creo que la mayoría lo hacemos, ayer yo les hablaba de eso, que había como esa ambivalencia, oye, pero si ya se presentaron, entonces ahí es, hiciste el análisis reactivo, o sea, se materializó, hiciste, no, entonces, si no lo hiciste, mételo en el AMEF y será un, un, ¿listo? Entonces, miren que aquí es incorrecta identificación de la muestra, mala identificación del tubo, por acá me colocan, condiciones inadecuadas del paciente para la toma de la muestra, muestra hemolizada, muestra no tomada, muestra mal tomada, muestra coagulada, muestra insuficiente, ¿listo? Indicaciones sanemolizadas, orden incorrecto del llenado de los tubos, que inclusive ayer los vimos, ¿certo? Ayer los vimos, muestra remitida en condiciones no adecuadas, listo, y así podemos seguir y seguir y seguir, si yo siguiera con todo lo que ustedes me han escrito acá, ¿listo? solo alcancé a escribir 11 y creo que ustedes me escriban como 20 ¿listo? Entonces miren que aquí se parte la meta de esa lluvia de ideas, ¿listo? Ese es el primer punto que es la identificación del riesgo, en el ciclo estamos en la identificación del riesgo, la primera fase que era contexto, ya nos contextualizamos en nuestra fase preanalítica, ¿listo? Ya sabemos cómo está la cultura de seguridad, ya sabemos, ya vamos para allá, ya vamos, iPhone, iPhone me dice que no está de acuerdo en que la hemólisis y la muestra coagulada hace un riesgo, ¿listo? Entonces ya me escribes por qué, ¿vale? Listo, ¿es la causa de qué? ¿Listo? ¿Es la causa de qué? ¿Cuál sería entonces? Ah, hola, Leverton, ¿cuál sería el riesgo? ¿Listo? ¿Cuál sería el riesgo? ¿Listo? Si la hemólisis y la muestra coagulada es una causa, ¿cuál sería el riesgo? ¿Listo? Algo que dice Leverton es cierto, muchas veces cuando nosotros empezamos a hacer AMEP y no, digamos que no nos se vayan a preocupar, es a veces tenemos una valencia en cuál es el riesgo y cuál es la causa, ¿sí? Muchas veces hablamos de la causa y cuando empezamos a analizar uno dice uy, esta no es la causa, este es el riesgo, y cuando vemos el riesgo dice, uy, no, este no es el riesgo, esta es la causa, ¿listo? Entonces, la técnica de venopunción, cuando el flebotomista mal capacitado, entonces, mire, el riesgo es que el flebotomista esté mal capacitado o la causa de la mala toma de la muestra es que tenga un flebotomista mal capacitado, si me hago entender, el riesgo es tener la muestra hemolizada y coagulada con la causa de que quien me causa que yo tenga una mala toma de la muestra y que el flebotomista esté mal capacitado o el riesgo es tener un flebotomista mal capacitado y la causa es una muestra hemolizada o coagulada, ¿ven? Se presenta esa ambivalencia, entonces, no se preocupen porque al principio nos va a pasar eso, ¿sí? digamos que a medida que nosotros vamos tomando experiencia lo vamos a ir mejorando, pero no se preocupen porque al principio sería esto, ¿vale? Entonces, generalmente puede presentarse, ¿listo? Entonces, el riesgo es una muestra sin calidad, digamos que analítico sin calidad y la causa es un flebotomista sin capacitación, ¿listo? ¿Y cuál es mi detección? Ah, no, pues, ¿cómo controlo esa causa? Ah, no, pues, para mis lobotomistas no, pues, yo tengo un proceso de inducción, tengo una capa, una evaluación de competencia que hago todos los años, hago identificación de las brechas de conocimiento, ah, listo, son tus detecciones, ¿listo? Pero vamos para allá. Primera fase, ya contexto preanalítica, segundo, me dice, usted tiene que identificar el riesgo, ya hicimos lluvia ideal. Luego, la lluvia ideal, recuerden que viene el análisis nominal, el análisis nominal, el objetivo, es que podamos agrupar, ¿sí? Podamos agrupar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Mira, si yo digo, incorrecta identificación de la muestra y mala identificación del tubo, ¿creen que es lo mismo o es diferente? ¿Creen que es lo mismo o es diferente? Es lo mismo, ¿cierto? Es lo mismo. Entonces, yo digo, no, pues, incorrecta identificación de la muestra es lo mismo que yo, marque mal mi tubo. Muy bien. El siguiente, condiciones inadecuadas para la toma de la muestra. Entonces, dice, muestra hemolizada, no tomada, insuficiente, no, ese no tiene repetición, entonces, pasa, ¿listo? No tiene repetición. Ahora tengo acá, muestra hemolizada, muestra coagulada, muestra insuficiente, ¿creen que es lo mismo o creen que es diferente? ¿Creen que es lo mismo o creen que es diferente? Muestra hemolizada, muestra coagulada, muestra insuficiente. ¿Creen que es lo mismo o creen que es diferente? Yashira nos dice, ¿es lo mismo? Norma dice, es lo mismo porque tiene que ver con la calidad de la muestra. ¿Cuánto quiere movil? Listo. Entonces, resulta que nosotros podemos hacer, ¿cierto? En preanalítica, una muestra rechazada. ¿Listo? Puede ser una muestra rechazada o son condiciones inadecuadas de la muestra. Entonces, el riesgo es que yo tenga una muestra rechazada o una muestra en condiciones inadecuadas para el proceso, ¿cierto? Inadecuadas para el procesamiento. Podemos dejarlo de esa manera y ahí involucro todo. Ojo con lo que les voy a decir. Ojo con lo que les voy a decir. Una cosa es este riesgo y otra cosa es que cuando yo haga el indicador, recuerden que ayer vimos indicadores de la IFCC, ustedes sí tienen que discriminar en un indicador. si la muestra estaba por digamos que por tipo, el rechazo de la muestra por tipo de falla, por decirlo de esa manera y ahí sí ustedes tienen que decir cuántas hemolizadas, cuántas coaguladas, cuántas insuficientes, ¿listo? Mal tomada, ¿listo? Miren que todas van hacia ese mismo, hacia ese mismo, hacia ese mismo, hacia ese mismo riesgo. Listo. Acá, orden médica elegible. Listo. Pregunto, ¿la orden médica elegible es un riesgo? ¿La orden médica elegible es un riesgo o puede ser una causa de algún riesgo? Si yo digo que el riesgo es la toma de un examen no ordenado, y que la causa es porque hay una orden médica elegible es la causa de un riesgo. ¿Listo? Entonces, toma de un examen no ordenado o, pero es cierto, que yo lo hago, es una causa. Entonces, miren que generalmente no se preocupen porque al principio va a pasar, al principio de todos nos va a pasar, a mí me pasó. Entonces, al principio uno dice, oye, pero eso será la causa o será realmente el riesgo o yo tengo ese riesgo y no se preocupen, cuando ustedes hagan su AMED, cuando ya tengan su AMED, vuelvan y leanlo, vuelvan y escútanlo, porque es ahí cuando ustedes empiezan a darse cuenta si ustedes están hablando de una causa o ni un riesgo. ¿Listo? Entonces, ya, causa de riesgo que contribuya a la mala identificación de tubo, por ejemplo, bueno, más que la mala identificación porque la identificación va como hacia la identificación también del paciente, pero si aquello pueda realizar, por ejemplo, un examen que no esté ordenado, inclusive que yo no tome la muestra porque yo entendí que decía glicemia buncreatinina y era glicemia bunco adremático. ¿Ven? Entonces, es como eso, ¿listo? Muy bien, y acá nos podemos quedar todo el resto de la noche y tenemos una hora y no hemos avanzado en los demás temas. Entonces, esto es la lluvia de ideas y el grupo nominal, ¿vale? Cuando yo ya tengo ese grupo nominal y yo digo, ok, algo que yo les sugiero a mis doctores con todo respeto es que yo puedo tener muchos riesgos, pero no trabajen muchos riesgos, trabajen cinco, seis, prioricenlos, pero no trabajen muchos riesgos porque esto se empieza a volver algo inmanejable. Si usted tiene cinco riesgos va a tener veinte causas, va a tener que tener cincuenta controles y no sé si la plata le alcance para hacer todo, colocar todos esos controles que usted necesita. Entonces, no es que tengamos muchos riesgos sino que sépanlos priorizar muy bien y sepan llegar a los que son. acá no importa la cantidad que importa la calidad que usted puede identificar de riesgos. Entonces, por ejemplo, vamos a coger la primera incorrecta identificación de la muestra. Entonces, en el proceso preanalítico yo tengo un riesgo que es la incorrecta ¿cierto? Mírenlo acá. Incorrecta identificación de la muestra. ¿Listo? La incorrecta identificación de la muestra. Quiere decir que acá ¿cuál sería? En preanalítica yo vuelvo y coloco preanalítica y acá yo hablaría de mi segundo riesgo condiciones inadecuadas del paciente. Preanalítica tercer riesgo y así cada uno de los riesgos que nosotros trajimos luego de hacer la lluvia de ideas y el grupo nominal. ¿Listo? Muy bien. Efecto potencial ¿cuál sería? Solo vamos a hacer el primero ¿vale? ¿Cuál es el impacto de que yo tenga una incorrecta identificación de la muestra? Los leo en el chat. ¿Cuál sería el impacto? ¿Qué impacto puede tener que yo tenga? Sí. Sí Norma. Digamos que yo siempre digo redactalo en una forma no solamente en que usted entienda sino en que los demás entiendan. ¿Sí? Por ejemplo si yo digo mala mala identificación de la muestra digamos que mala no es una palabra buena entonces incorrecta identificación de la muestra condiciones no adecuadas o condiciones inadecuadas ¿sí? Por ejemplo yo que les sugiero que no coloquen que el paciente no cumpla con las condiciones que la muestra sea mal tomada que las condiciones ¿sí? O sea evitemos ese qué entonces sí ser muy pulidos en esa parte ¿listo? no sé si quedó ¿listo? me confirmas un error diagnóstico ¿cierto? por un resultado incorrecto yo puedo tener un error en el diagnóstico ¿cierto? o en el tratamiento muy bien dos que tengo que hacer una repetición de pruebas inclusive tengo que volver a tomar la misma la misma muestra discomforo en el paciente por ejemplo yo eso también es un efecto ¿cierto? la insatisfacción en el usuario en el usuario ¿cierto? llámese médico llámese paciente ¿listo? todos esos pueden ser esos efectos severidad 1, 3 o 5 voy a poner es un poco más grande severidad 1, 3 o 5 ¿qué tanto impacto tiene? yo tengo un error en el diagnóstico en el tratamiento 5 siempre doctores siempre que ustedes tengan en el efecto potencial un impacto negativo como un error diagnóstico de tratamiento 5 porque su impacto directamente a mi paciente ¿listo? muy bien 5 muy bien Irina muy bien Julia Leonardo muy bien causas ¿qué causas puedo tener para esa incorrecta identificación de la muestra? ¿qué causas? factores contribuyentes recuerden todos los factores contribuyentes incorrecta identificación de la muestra entonces empecemos factores contribuyentes del individuo distracción distracción ¿qué otro factor contribuyente? sobrecarga laboral ¿qué otro digamos que de la tecnología? que todo el proceso es manual yo no tengo ni código de barras ni nada que no haya capacitación también ¿listo? vamos a dejar esos tres un ambiente inadecuado un ambiente inadecuado laboral ¿no? un ambiente de trabajo inadecuado y mire que si puede ocurrir resulta que acá tenemos todos los cubículos así pegaditos entonces yo yo pego acá el sticker y mi compañera también le tome muestra pega ahí mismo el sticker entonces yo cogí el de ella ella cogió el mío intercambiamos las muestras ¿listo? una falta de adherencia a los protocolos puede ser que yo dé la capacitación y eso es muy importante siempre siempre que ustedes den capacitaciones doctores evaluación pre y post la única manera que usted tiene de vacía de la acción es a través de una evaluación post conocimiento uno y dos cuando usted luego del tiempo dos, tres meses vuelve a evaluar de resto la eficacia puede ser que en la evaluación post inmediatamente todos se sacaron cinco sobre cinco pero que pasen dos o tres meses por eso mañana vamos a ver rondas de seguridad la ronda de seguridad también me permite evaluar evaluar a mis por ejemplo en la preanalítica mis flebotomistas muy bien ocurrencia qué tanto con qué frecuencia puede ocurrir esto poca, moderada o alta frecuencia alta baja moderada baja cierto entonces dependerá de la institución entonces vamos a dejar acá una moderada ocurrencia listo qué controles existen actualmente que existen en sus instituciones qué controles existen actualmente o qué controles pueden existir acá listo código de barra sí pero dijimos que el proceso era manual en este ejemplo puede ser en el caso de ustedes es código de barra muy bien en nuestro ejercicio dijimos que el proceso era manual ah bueno entonces yo tengo una doble verificación por ejemplo yo tengo un procedimiento tengo un entrenamiento de entrenamiento sí y evaluación de la competencia tengo implementada la verificación del paciente entonces tengo una estrategia por ejemplo de los cinco correctos paciente correcto cierto paciente correcto con su identificación correcta nombre correcta muy bien procedimiento documentado será que estos controles son me permiten detectar si me sirven o realmente no me detecta la falla si me la detectan medianamente la pueden detectar uno tres o cinco tres detección tres entonces multiplicando NPR ¿cuánto nos daría? 45 ¿listo? muy bien Leonardo Sara y Emanuel 45 no vamos a hacer todo el análisis del riesgo pero por ejemplo yo tengo acá condiciones inadecuadas del paciente para la toma de la muestra entonces yo acá puntúo con cinco la ocurrencia es cinco y la detección es cinco ¿listo? eso quiere decir que yo acá tengo una puntuación de 125 ¿eso qué quiere decir? que ese será el primer riesgo que yo tengo que evaluar este 45 no el 45 ¿qué quiere decir? o que el efecto potencial es bajo o sea la severidad es baja o que yo tengo una muy buena detección o que la ocurrencia es moderada o poca pero acá donde el impacto es alto la ocurrencia es frecuente y no tengo controles pues el riesgo es mayor es decir que acá yo empiezo a documentar las acciones ¿sí? ¿qué acciones voy a realizar? responsable y fecha ¿listo? de esa manera se hace ese análisis exactamente se deben realizar las acciones responsable y fecha importante en esas acciones recomendadas que ustedes hagan todo o sea la ideal es que de acá de estas acciones recomendadas salga ese PHBA ese plan de trabajo ¿sí? como van a planificarlo hacerlo verificarlo y ajustarlo entonces la idea es que esas acciones se haga un PHBA Yuri y si no hago todo el PHBA por lo menos si usted describa las acciones que va a hacer y colóquele fecha en el calendario y el responsable ¿listo? de quién va a ser esa acción de esa manera se trabaja la MEF ¿listo? de esa manera vamos a trabajar la MEF ¿dudas? preguntas o inquietudes hasta acá nos quedó claro hasta acá la MEF ¿listo? mañana ya hoy no alcanzamos mañana vamos a hacer igual no es que les voy a dejar de tarea la profesora es muy linda y les va a dejar tarea de tarea me van a traer de fase analítica un riesgo síganlo ahí en el mismo ejercicio que hicimos un riesgo de analítica hagan el análisis y la evaluación y mañana arrancamos desde la lluvia ideas o sea hacemos hacemos todo ¿listo? ¿vale? Sara nos dice ¿a partir de qué puntaje se realizan acciones? generalmente Sara se organizan y las mayores por lo menos generalmente yo los dejo de 75 hacia arriba o de 100 hacia arriba cuando hay mucho pero pues si usted tiene 3, 4, 5 riesgos y el que mayor tiene es 45 porque todos los demás tienen 5 no pues nada tienes que empezar con el de 45 ¿sí? porque siempre tiene la MEF intenta eso gestionar el riesgo entonces no es que ay no Yuri mira todo el máximo fue 45 y el resto todos son 5 quiere decir que no tengo que hacer nada sí tienes que hacer el de 45 ¿listo? entonces digamos que es importante tenerlo claro ¿vale? no sé si te quedó claro Sara si me hice entender ¿listo? entonces es importante mañana entonces el de la fase analítica ¿listo? yo voy a guardar este le di control G y se los voy a se los voy también a compartir ¿listo? sí solo quedarían acá escritos ya Jaira ojo con lo que les estoy diciendo si su RNP es de 5 pero usted se le materializó el riesgo o sea si hubo un evento adverso por ese riesgo que usted tiene en la MED no no se realizarían acciones porque para eso tú priorizas para hacer acciones en los que mayor puntaje tienen pero ojo si usted dijo que el RNP era de 5 y no hizo acciones porque empezó con los de 125 y al final se le materializó un riesgo de los que tenían puntaje 5 e hiciste un evento adverso tuviste un evento adverso dos cosas primera igual lo pasas al siguiente tema que vamos a ver que es análisis del riesgo reactivo análisis causa raíz o protocolo de Londres primero y segundo tienes que sentarte a ver qué hiciste mal en el análisis o en la priorización para que no se generara un nivel de priorización alto donde tú tuvieras que tomar acción ¿sí? ¿qué fue lo que pasó? ¿será que lo analizamos mal? ¿o será que no que te ganas ya Jaira sabes qué pasa que ese control que tú pusiste ahí hace un año se dejó de hacer ¿cómo así? ¿no sabías? sí ese control no se hizo y por eso es que ese material entonces no pues hicimos mal en análisis entonces ese digamos que es muy importante ¿qué pasa cuando a mí un riesgo se materializa? pues básicamente el protocolo de Londres siempre lo hemos visto como el queso suizo ¿sí han visto? ahorita vamos a ver la figura es un queso suizo y ese queso suizo cada una de esas tajadas de queso es una barrera entonces la doble verificación el entrenamiento la verificación del paciente el procedimiento documentado la evaluación de la competencia técnica cada una pero ¿qué pasa si la doble verificación falla? si no se dio el entrenamiento si la evaluación de competencia técnica no se ha realizado si no me adherí al protocolo y no hice los cinco correctos si el procedimiento documentado no se actualizó o no está disponible ¿qué puede pasar? y se me puede generar un evento adverso ¿qué hago cuando se me presenta un evento adverso? ¿qué hago cuando a mí se me presenta un evento adverso? entonces les voy a compartir por acá un segundo para poder nosotros hacer el análisis de evento adverso nosotros podemos hacerlo de dos maneras nosotros podemos hacer ya sea un análisis nosotros podemos hacer un análisis causa raíz o podemos hacer un protocolo de Londres ¿listo? podemos hacer un protocolo de Londres entonces por favor me confirman viendo mi pantalla ahora sí listo vale listo entonces esto era lo que yo les decía entonces resulta que yo tengo todas estas barreras yo tengo todas estas barreras entonces yo tengo acá la información la información los protocolos las barreras físicas naturales humanas pero qué pasa si todas fallan entonces que el riesgo al final se me va a convertir en un evento adverso eso es lo que va a ocurrir cuando yo tengo hago análisis de evento adverso a mí se me produjo mi evento adverso informé mal la depuración de creatinina de una materna y desafortunadamente la desembarazaron y ahora está en cuidado intenso y su bebé también intercambió las muestras de COVID y le dieron salida al paciente positivo y en este momento tuvo un reingreso y está en unidad de cuidado intensivo con soporte ventilatorio y así podemos seguir nombrando muchos eventos más cuando yo hago análisis de esos eventos adverso el objetivo es aprender de los errores y hacer acciones aprendidas ese es el objetivo de hacer análisis de los errores acá el objetivo del evento es saber quién tuvo la culpa como una profesora mía me decía fuerte con los procesos suave con las personas ¿sí? y vamos a ver por qué siempre que nosotros hacemos el evento adverso se debe ver ese proceso a la persona tiene que ser algo sistémico y no punitivo cuando el análisis de los eventos adverso se convierte en punitivo es decir que yo busco culpables ah no es que fue el tecnólogo ah no es que fue el bacteriólogo ah no es que fue la enfermera jefe ah es que fue Yuri realmente eso no funciona ¿por qué? porque empiezas a ser punitivo la gente no documenta la gente no dice los eventos adverso y al final nadie aprende los errores no hay lecciones aprendidas y resulta que lo que le pasó a Yuri le pasó a Corolina le pasó a Omar le pasó a Claudia le pasó a Sara le pasó a Yajira y le pasó a de ahí para adelante a todo el mundo porque es que la primera no dijo la segunda tampoco la tercera entonces no se hace aprendizaje organizacional entonces ese es uno de los objetivos que se debe hacer hay errores activos y errores latentes entonces vamos a ver por ejemplo un profesional comete un error grave de medicación con daño inmediato sobre el enfermo la causa inmediata es el error humano el profesional que colocó mal la medicación pero el origen de este error sobrecarga asistencial en la falta de formación del puesto en la ausencia de supervisión en la existencia de la prescripción poco clara del médico es decir esa es la causa raíz sí o sí doctores el evento adverso al final va a ser cometido por un humano poner mal el medicamento informar mal el resultado realizar mal el mantenimiento no documentar no registrar lo que sea pero esa es la causa inmediata pero la causa revisó el origen siempre va a estar en el proceso es que hay un proceso de inducción débil es que acá no tenemos sistemas automatizados no hay un sistema informático y si no se le entiende la letra a los doctores no es que imagínate que hay alta rotación de personal y no hay supervisión de ese personal nuevo entonces la falla está en la persona nueva o en que no le están haciendo no le hicieron un proceso de inducción correcto y no la están supervisando ¿listo? entonces es importante nosotros podemos hacer o análisis de causa raíz que se conoce como ACR o el protocolo de Londres ¿listo? cualquiera de los dos se pueden realizar voy a explicar ambos rápidamente y al final vamos a hacer un ejercicio de protocolo de Londres que es el que generalmente se utiliza no sé si en sus instituciones quisiera leerlos en el chat no sé si en sus instituciones han tenido acercamiento al análisis de causa raíz de eventos adversos y en cual de los dos si por ACR o por protocolo de Londres que son los más empleados como nos dice Manuel efectivamente falla el sistema pero no la persona y Norma nos dice en ambientes laborales muy viciados si se observa que no es el proceso y se trata de las personas que se hacen estos casos generalmente cuando hay un problema ahí el factor contribuyente sería el individuo y ahí tendríamos que entrar a mirar qué es lo que le sucede al individuo ¿cierto? si digamos que si es una falla de la cultura de seguridad de la cultura de digamos que de compromiso ¿listo? Leberton nos dice que en Chile se utiliza mucho protocolo de Londres ¿cierto? por acá protocolo de Londres ¿listo? el ACR igual que el protocolo de Londres que digamos que es una acción reactiva o sea pasó el evento adversos ya ¿qué vamos a hacer? ahora la pregunta no es la de la MEV ¿y si identifico mal la muestra? ¿y si confundo la muestra? ¿y si el paciente no viene en la condición adecuada? acá es ¿por qué? ¿por qué identificaste mal la muestra? ¿por qué el paciente no venía en la condición adecuada? ¿por qué se tomó mal la muestra? acá la pregunta es ¿por qué? ¿listo? para hacer el ACR o el análisis no hay ocho pasos sin embargo los primeros pasos los primeros pasos del 1 al 3 se repiten en protocolo de Londres que es identificar el suceso entonces después se describe qué fue lo que pasó se arma ese grupo de trabajo se recopila la información respecto a ese suceso esos digamos que esos tres pasos se comparten con protocolo de Londres luego en el ACR hay un mapa de los hechos un análisis de información donde se hace análisis de causa factor contribuyente se hacen análisis de todas las barreras exploración identificación de las estrategias para reducir el riesgo y se hace al final un impacto entonces por acá les dejo un ejemplo de la identificación del suceso es decir donde yo escribo lo que sucedió ¿cierto? hago conforme mi equipo de trabajo generalmente la literatura me habla que para hacer el análisis de digamos que de los eventos adversos es importante que también haya un grupo interdisciplinario muy importante una persona que conozca del del análisis causa raíz o del protocolo de Londres debe estar y también las personas que hacen parte del proceso pueden haber personas que no hacen parte del proceso sí también pueden hacer parte del análisis de evento adverso ¿por qué? porque ellas también tienen otra visión y pueden identificar inclusive causas que las que estamos dentro del proceso no ven entonces también pueden hacer parte de este grupo cuando vamos a recolectar información digamos que el ACR o el protocolo de Londres puede hacerlo de estas maneras o puede hacer entrevistas a las personas que tal vez están involucradas en ese evento adverso revisar historiales del paciente de procedimientos de los equipos utilizados o del contexto ambiente en el caso del contexto ambiente es como una simulación como si otra vez se reconstruyeran los hechos entonces vamos a reconstruir los hechos y dónde estaba cada persona qué estaba haciendo y reconstruyen el hecho eso también puede ser una recopilación de información no solamente de lo que esté documentado o de lo que me lo digan sino de la reconstrucción de los hechos en el cuarto paso del ACR se hace una descripción del efecto o mapa como tal o mapa de los hechos y es una tabla cronológica entonces qué ocurrió y qué se hizo fecha y hora de cada uno de ellos qué se hizo bien qué funcionó bien entonces miren acá este es un ejemplo entonces acá tenemos el miembro de la plantilla por ejemplo tenemos la enfermera de práctica la anestesista la enfermera en quirófano el cirujano y el asistente de cirugía entonces qué pasó a las 15 la enfermera estaba con paciente el anestesista con paciente en sala la enfermera de quirófano y el cirujano y el asistente de cirujano estaban en descaso entonces qué es importante que se puedan describir esos hechos y esa tabla cronológica miren acá acá está esta línea de tiempo entonces aparte de la tabla cronológica se hace secuenciación entonces se hace el hecho que ocurrió y se va describiendo cada uno cada uno de esos de esos hechos tienen que acá el hecho es que se hizo una preparación de medicamentos para suministro y se ponen todos en la misma batea luego de eso se pone la medicación al paciente y el hecho es que el paciente le va dice o refiere que el corazón le va muy depristo y si entra sensación de ahogo la enfermera se da cuenta de que hubo una confusión de jeringas o sea colocó en la batea y hubo una confusión de jeringas y la enfermera llama inmediatamente al médico de guardia le explica la situación llega el médico de guardia toma signos y síntomas le avisa al cardiólogo y el cardiólogo ordena ingreso del paciente a la unidad coronaria para tratamiento y monitorización el paciente presenta la evaluación de la troponina y eso fue el día sábado y el martes tienen que hacer un cateterismo coronario que muestra una lesión del tercio proximal de la arteria coronaria esta es una línea de tiempo de un evento adverso ¿listo? así lo podemos hacer luego de eso que se hable ¿qué factores pudieron contribuir a que se presentara ese evento adverso? entonces puede ser la enfermera tenía muchos pacientes sobre carga laboral dos no había adherido si tenían dos bateas por todo por ejemplo ¿cierto? tercero estaba enferma todo eso nosotros podemos o no tenía supervisión era nueva ¿listo? todos esos análisis o esos factores contribuyentes deben analizar ¿qué se debe analizar después? las barreras que sean fiscos, naturales, humanas o administrativas y qué preguntas se tienen que hacer en este análisis de barreras ¿qué barreras había? bueno pues que teníamos dos bateas o donde se colocaban las gerindas ¿funcionaron? pues no porque no las saltamos ¿por qué fallaron? no pues porque no ¿fue el factor causal del evento adverso o influenció? no fue el efecto causal poner todo en una misma bandeja ¿qué recomendaciones se dan? un análisis de barrera no voy a entrar en detalle posteriormente se hace el plan de mejora frente a ese evento adverso que analizamos y al final se entrega un informe ¿listo? sé que por tiempo vamos un poquitito rápido pero tranquilos que el material les va a quedar ¿vale? ¿qué se debe hacer? el seguimiento a esos planes de mejora y el cierre el protocolo de Londres también es muy empleado es una versión revisada y actualizada de un documento anterior llamado protocolo para investigación y análisis de incidentes clínicos y es una guía para gestionar el riesgo sanitario desde un enfoque reactivo recuerden que en la gestión del riesgo se hace proactiva o reactivamente proactivo ya vimos matriz de riesgos análisis de barreras reactivo análisis causa raíz protocolo del hombre proactivo cuando yo identifico riesgos que no se me han materializado en eventos adversos reactivo cuando yo ya tengo eventos adversos materializados ¿listo? y el que me ayuda a hacer lo mismo una investigación de qué fue lo que pasó para llegar a esa causa analizar esas causas y poder generar acciones que permitan minimizar o digamos que eliminar ese riesgo en algún momento para que no se vuelva a materializar ojo si después del ACR y del riesgo que usted del protocolo de Londres por ejemplo que usted ha realizado se le vuelve a materializar o se le materializa ese evento adverso puede ser que usted no haya hecho un análisis correcto de ese evento adverso ¿listo? lo que yo estoy mostrando acá es el paquete instruccional que nosotros tenemos en Colombia que ese también va a ser parte de la información que les voy a enviar donde se hace el protocolo de Londres o sea se hace van a ver ustedes ahorita un ejemplo y se hace realmente todo un despliegue de protocolo de Londres para acciones inseguras yo les traje este ejemplo es de preanalítica ahorita vamos a ver otros tres más que quiero que trabajemos entonces miren acá tenemos acciones inseguras por ejemplo en esta muestra en esta acción insegura está la muestra mal identificada o sin identificar entonces regálenme un segundo voy a sacar el puntero entonces yo tengo factores contributivos o fallas latentes ¿cierto? miren lo que nosotros hablábamos de la organización y gerencia el contexto institucional del individuo la tarea del paciente el equipo el ambiente que ya no las conocemos ¿listo? tengo unas fallas activas esta es la falla activa o de la acción insegura que es la muestra mal identificada que si esto contribuye a que esto se materialice pues al final voy a obtener un error pero ¿qué pasa? que ese error antes de que se me convierte en evento adverso pues tendrá que pasar por unas barreras o defensas que son los quesos suizos ¿recuerdan? entonces hay barreras administrativas físicas tecnológicas humanas o naturales entonces esas son las prácticas seguras o las barreras y defensas pero ¿qué pasa si el error pasa por estas barreras? pues básicamente se me va a convertir en un evento adverso ¿vale? entonces miren que acá el paquete instruccional me dice no lo vamos a leer todo tranquilos ya vi que todos abrieron los ojos no lo vamos a leer todo pero miren que acá me empieza a decir cuáles son esos factores contributivos para que esto se pueda presentar vamos a leer algunos el individuo la falta de herencia del personal de salud el protocolo de identificación de pacientes y de muestras biológicas la falta de verificación de los datos demográficos del paciente la marcación de tubos sin verificación de datos del paciente realizar varias extracciones al mismo tiempo sin identificar al finalizar del paciente de la opusión cada paciente con sus muestras ¿listo? entonces miren que acá tenemos esos factores o esas fallas latentes del paciente desconocimiento del paciente la importancia de que sus muestras estén correctamente marcadas pacientes inconsistentes demasiado jóvenes con alteración cognitiva no hablan el idioma del país nombre del paciente difícil de escribir o que estén sin acompañante ¿listo? todo eso si tú prendes Duri cuando yo haga una por ejemplo como el que estamos haciendo ¿yo puedo tomar de aquí algunas de esas digamos que de esas causas? claro claro hay de los pacientes instruccionales lo podemos tomar ¿listo? esos serían nuestros factores ahora ¿qué pasa? listo acá tenemos ¿qué pasa? cuando ya pasamos a las barreras entonces recuerden que tenemos barreras administrativas humanas naturales físicas entonces por ejemplo administrativas ¿qué podemos hacer? ah disponer de criterios documentados para la aceptación y rechazo de muestra incluir los insumos para etiquetar la muestra como una prioridad porque sabes que tenemos la máquina para los stickers para los códigos de barra pero pues no toca que marquen con cinta enmascarar porque no pedimos no están los stickers para ponerle a la máquina entonces se debe incluir desarrollar y utilizar enfoques no orales para identificar pacientes comatosos o confundidos ¿sí? todo eso son barreras administrativas miren acá tecnológicas estandarizar el formato de solicitud de exámenes en el laboratorio humanas adherencia al protocolo de identificación del paciente y de muestras de laboratorio verificar los datos demográficos del paciente físicas contar con elementos necesarios para identificar la muestra con un área de toma de muestra privada y limpia con espacio que no haya hacinamiento ¿listo? naturales adecuada iluminación para la prestación del servicio adecuada distribución de los puntos de impresoras de código de barras o de etiquetas ¿listo? entonces este nos contribuye a que nosotros podamos hacer ese análisis y ese protocolo de Londres ¿vale? de acá al final ¿qué va a pasar? que nosotros podemos identificar cuál fue esa causa raíz que nos llevó a contribuir a que se me presentara ese evento adverso cuando nosotros la identifiquemos ¿qué es lo que vamos a hacer? pues básicamente a revisar las barreras es decir ¿qué barreras podemos tener? muy importantes ¿qué barreras también tenemos y que tal vez fueron saltadas que no digamos que no fue posible que pudiéramos realizar digamos que la barrera no me sirvió y que por eso se me presentó el error entonces es muy importante analizar o puede ser que realmente mira se presentó porque no tenemos ningún control ahí no hay ninguna barrera la barrera que tenemos no 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 realmente no no tenemos ahí barrera o la que tenemos no funcionó ¿listo? entonces este es uno de esos ejemplos de paquetes instruccionales que tenemos acá en Colombia que también va a ser parte del material que les voy a enviar ¿listo? entonces para desarrollar el protocolo de Londres recuerden identifico el suceso igual como lo vimos en ACR selecciono el equipo y obtengo la información ya vimos ya sea de entrevistas de por qué volvemos a reconstruir los hechos porque voy y reviso las anotaciones y hago la cronología del suceso vimos esa línea del tiempo ¿listo? identificamos las acciones inseguras ¿cuáles acciones inseguras? entonces toma de muestra para examen equivocado toma de muestra en paciente equivocado solicitud de orden médica mal diligenciada o la que acabamos de ver que fue la muestra mal identificada identificamos los factores contribuyentes las recomendaciones y plan de acción ¿listo? entonces de esta manera se hace ese protocolo de Londres luego de identificar esos factores contribuyentes que recomendaciones y plan de acción tenemos porque es importante que puedan ustedes evaluarlas en los paquetes instruccionales por ejemplo que ustedes puedan evaluar las barreras porque ustedes pueden obtener barreras que pues no tienen o cuando hacen ese análisis darse en cuenta que realmente la barrera no está funcionando ¿listo? entonces son las acciones que podemos tener tenemos que hacer un seguimiento o sea no solamente podemos decir ok hice la CR o hice el protocolo de Londres y todo quedó ahí no se debe hacer en un seguimiento y también en los paquetes instruccionales que les voy a enviar ustedes van a encontrar diferentes indicadores por los cuales se puede hacer ese seguimiento y monitorización a las actividades entonces por ejemplo acá tenemos de proporción de pacientes identificados correctamente de muestras correctamente identificadas proporción de errores y identificación de muestras en el laboratorio y así ustedes van a encontrar una serie de indicadores que les ayuden a realizar el seguimiento ¿listo? dudas preguntas o inquietudes hasta acá dudas preguntas o inquietudes hasta acá quiero tomar unos minutos nos queda pendiente el ejercicio del protocolo de Londres para realizar mañana ¿listo? recién lleguemos pero si quiero tomarme los minutos para terminar el tema de hoy que es ¿cómo seleccionamos y verificamos los métodos de ensayo o procedimientos de medida con un enfoque de gestión del riesgo? ¿sí? ya hablando digamos que de esa fase analítica entonces dudas preguntas o inquietudes hasta acá ¿continuamos? ahí sí como la canción seguimos sí paramos ¿no? listo José pero mire que ya nos falta poco nos falta poco ya para algunos quieren ir a descansar otros tal vez quieren ir a tomar algo bueno entonces ya nos falta poco ya casi la la maestra ya casi termina listo hay una entidad que no sé si ustedes la han escuchado que es el ECRI no sé si ustedes han escuchado esa entidad en algún momento la la han podido digamos que visualizar o la han escuchado puede ser ok el ECRI es una agencia que es ampliamente reconocida como la principal organización es independiente y pues es de ámbito mundial y es dedicada a la evaluación y perfeccionamiento continuo de la tecnología del cuidado de salud el ECRI es una entidad sin ánimo de lucro ya lleva su funcionamiento desde 1955 y básicamente en su página que es la que estoy dejando en la parte inferior ustedes pueden encontrar las alarmas o alertas sanitarias que pueden llegar a revisar de aquellos equipos que ustedes intentan ingresar a sus laboratorios el ECRI es a nivel mundial pero cada país y ustedes van a identificarlo y si me lo pueden colocar en el chat sería genial cada uno de sus países tiene un organismo regulador del ingreso de los dispositivos médicos al país hay un organismo regulador que dice efectivamente este equipo cumple y entra que fue más o menos lo que nos pasó con las pruebas de COVID cuando empezó el estado de emergencia y demás que empezaron a ingresar y que tocaba sacar un permiso especial y no se alcanzaban tal vez a hacer todas las averiguaciones investigaciones y demás entonces el FA dice ok se puede comercializar por ejemplo miren que el Everton dice en pandemia lo utilizamos mucho efectivamente en pandemia lo utilizamos mucho porque estábamos viendo ven esto si se está comercializando donde se está comercializando hay alertas sanitarias miren el COFEPRIS en México el Instituto de Salud Pública acá nosotros en Colombia es el INVIMA listo y estas instituciones digamos que el ECRI lo que hace es tomar las bases de datos de todas estas instituciones porque pues puede ser que la alerta sanitaria se dio en Colombia y Everton en Chile por ejemplo no lo sabe cierto porque no tiene acceso al INVIMA pero el ECRI sí entonces el ECRI toma todas estas todas estas alarmas o alertas sanitarias y las tiene en sus bases de datos entonces si ustedes quieren hacer una selección de una tecnología segura con enfoque de riesgo visite el ECRI cuando usted tenga un equipo que quiera ingresar a su laboratorio visite el ECRI y se da cuenta si ese equipo en alguna parte del mundo ha tenido alguna vez una alerta sanitaria una alarma sanitaria entonces digamos es importante entonces pueden tener el ECRI también nos dice qué hacer con los equipos usados o repotenciados entonces él también nos define y nos dice mira el equipo puede ser usado o repotenciado cada uno de los países tiene normativas respecto a qué pasa con un equipo usado o repotenciado inclusive cada institución decide si acepta o no un equipo usado o repotenciado pero el ECRI en algo que es muy claro es mira si el equipo se ha usado o repotenciado tiene que funcionar como un equipo nuevo ¿sí? y segundo algo que es muy importante que también sepamos muchas veces a nosotros nos dejan el equipo en demostración y al final usted dice sí me quedo con el equipo si le dejan ese mismo equipo ya es un equipo usado porque usted ya lo usó en una demostración ¿listo? no es un equipo nuevo entonces es importante que lo sepa para el ingreso a una tecnología el ECRI considera estos aspectos la infraestructura del área fundamental y miren que acá no es digamos el core de la charla pero sí es muy importante que en infraestructura del área es más esa digamos que esa calificación de equipos que también hacemos ¿listo? el costo del dispositivo médico el costo del mantenimiento el tiempo de adquisición el tiempo de vida útil el volumen de montaje el uso previsto la población objeto atendida y la cantidad de personal y capacitación del mismo en el dispositivo médico es decir cuando usted quiera seleccionar un equipo para ingresar a su laboratorio aparte de revisar la alarma sanitaria en PINECRI tenga en cuenta estos aspectos que le está mencionando el ECRI con un enfoque de riesgo muy importante el tiempo de vida útil miren que últimamente que he hecho auditorías a laboratorios antes digamos que esa parte de la norma la auditaba otra otra bacterióloga me he dado cuenta que dentro de los registros sanitarios de acá de Colombia muchas de mis bacteriólogas no se han dado cuenta del tiempo de vida útil de sus equipos entonces llevan 25 años con el equipo cuando el tiempo de vida útil de ese equipo era de 10 años o de 15 años por mucho el tiempo de adquisición fundamental ojo el tiempo de vida útil es el tiempo que el equipo funciona funciona en el laboratorio A o B o C o D o en donde usted lo tiene que quiere decir que yo adquirí este equipo es un equipo usado tiene 7 años la vida útil es de 10 es decir faltan 10 años para que yo lo deje de usar no ya tiene 7 años en uso el tiempo de vida útil es 10 es decir que si usted compra un equipo o adquiere un equipo que ya tiene 7 años de uso solamente le quedan 3 para que usted lo use antes de que se le acabe la vida útil entonces esto es muy importante en gestión del riesgo porque si usted no se da cuenta del tiempo de vida útil va a seguir empleando el equipo y al final usted va a tener malos resultados va a impactar negativamente la seguridad del paciente ¿listo? los costos también muy importantes por gestión del riesgo quiero saltarme acá un poco ¿qué criterios ¿qué criterios de selección yo puedo emplear con enfoque de riesgo según el uso previsto? según el uso previsto yo tengo que ver si yo voy a adquirir ese digamos que ese sistema de medición para tamizaje diagnóstico o confirmación si es un tamizaje tenga en cuenta que debe tener una alta sensibilidad y un alto valor predictivo negativo si es de diagnóstico debe haber un equilibrio entre sensibilidad y una buena especificidad y si es de confirmación tiene que tener una alta especificidad y un alto valor y un alto valor predictivo positivo ese es el enfoque de riesgo que usted necesita usted no necesita irse solamente al costo el costo es importante doctores y es muy relevante pero usted debe saber qué tamizaje si es de tamizaje diagnóstico o confirmación la población a la cual usted va a llegar no es lo mismo que yo adquiera un reactivo de TSH para una población oncológica pediátrica a un laboratorio de consulta externa donde solo me dan pacientes normales es diferente la característica técnica tiene que ser diferente y ya vamos a ver comparaciones de características técnicas ¿listo? miren acá vamos a hablar un poco de los criterios de selección con enfoque de riesgo según las características operativas y quise traer esta imagen del libro de validación y verificación básica del método del doctor Huescar donde hace el modelo de filtro y esto viene dado por un artículo del doctor Plevani donde dice mire usted antes de hacer una verificación de métodos que ya nosotros sabemos que tenemos que hacer protocolos y que utilizar muestras de pacientes etcétera haga una validación administrativa ¿en qué consiste una validación administrativa? en que usted investigue ese procedimiento de medida investigue ese equipo investigue ese reactivo investigue ese sistema de medición ¿cuáles son esas características operativas y cuáles son esas características técnicas? y usted antes de hacer la verificación y gastarse un poco de tiempo y dinero con reactivos equipos muestras controles si usted hace esta validación administrativa que es tomar el inserto pedir información a la casa comercial y hacer su lectura y hacer su comparación habrá ganado mucho tiempo y lo hace con un enfoque de riesgo porque usted desde el inicio ya dice uy sabes que esta sensibilidad en este reactivo para nuestra población no funciona y no solamente adquieres el reactivo y después de tres meses dicen ¿sabe qué? tengo problemas con el endocrinólogo porque no no nos está funcionando la sensibilidad del reactivo y ¿qué hacemos si ya está el equipo con el reactivo dentro del laboratorio? por gestión del riesgo entonces se debe hacer esa selección dentro de esa selección entonces doctores una que una 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 comparación esto es un comparativo de muestras de algunos hormonas marcadores tumorales infecciosos con diferentes equipos del portafolio de pruebas y ustedes pueden decir no mira es que yo necesito 30 pruebas 28 pruebas o no mira esta que tiene 17 pruebas me funciona porque son las 17 que yo necesito no tengo que estar adquiriendo portafolios ni de 34 ni de 30 ni de 32 porque pues no es necesario para mi necesidad clínico asistencial ¿sí? por riesgo para mi necesidad clínico asistencial entonces yo puedo hacer comparación de pruebas puedo comparar posiciones de reactivo número de muestras entonces sabes que yo necesito un equipo que me procese 200 muestras pero otro laboratorio puede decir no sabes que yo necesito un equipo que me procese solo 25 yo para qué necesito 200 ¿sí? sí es más pequeño ¿cierto? mi 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 laboratorio es más pequeño entonces es es importante ¿listo? rendimiento de la prueba yo trabajo urgencias necesito que todo salga rápido yo trabajo consultas en los laboratorios siempre se dicen que que se entregan dos días después ah bueno la necesidad clínico asistencial es diferente entonces es miren acá el tipo de muestra que yo puedo utilizar entonces ya sabré que si yo puedo utilizar suero o plasma o si es solo suero ¿cuáles son esas digamos que esas limitantes que puedo tener suero y plasma cuáles son los limitantes que puedo tener o si solo es en suero pero yo necesito también orina ¿qué limitantes puedo tener? o si me dice suero pero no líquido cefalorraquidio ¿qué limitantes puedo tener? entonces que se acomode a mi necesidad clínico asistencial ¿listo? también la estabilidad del ¿cierto? la estabilidad de la muestra a lo largo del tiempo entonces no es lo mismo que alguien me ofrezca una estabilidad a 30 días a menos de 20 grados centígrados a quien me ofrezcan 60 días a menos 20 grados centígrados a quien me ofrezca 3 días a menos 20 grados centígrados va en la necesidad clínico asistencial también si yo soy un laboratorio pequeño que no tengo una gran capacidad de almacenamiento pues yo no puedo guardar mis sueros 30 días 7 días es más que suficiente ah pero habrá otro laboratorio que dice no mire yo por impacto en la seguridad del paciente por estabilidad del analito yo tengo un cuarto que es una never se guardan 30 días ah bueno su necesidad clínico asistencial es diferente y el enfoque de riesgo de cada uno es listo a pesar de que son laboratorios clínicos tiempos de reacción yo necesito rápidamente mi resultado rápido no yo no porque pues como acá por gestión del riesgo pues mis pacientes son consulta externa por muchos vendrán a las 4 horas 6 horas entonces yo necesito esa urgencia pero es que yo tengo pacientes en cuidado intensivo yo tengo pacientes en urgencia o en emergencias entonces yo necesito un equipo más rápido ¿listo? enfoque de riesgo intervalos biológicos de referencia enfoque yo atiendo población pediátrica ¿tiene o no tiene? intervalos biológicos de referencia para niños yo atiendo población geriátrica ¿tiene o no tiene? el core de mi población son maternas ah no mira hasta el core de mi población es salud ocupacional perfecto entonces miren que yo siempre les he dicho no hay reactivo malo estamos profesionales de la salud que no sabemos seleccionar según la característica clínico asistencial del laboratorio no hay reactivo malo es que tal vez yo no me estoy dando cuenta de todo este enfoque de riesgo que debo tener en el momento de seleccionar ese sistema de medición ¿listo? entonces aquí ya lo estamos aprendiendo y les felicito ahora yo también en esa validación administrativa que nos habla el profesor Westward nos dice mira no solamente mire la operatividad también mira las características técnicas que tú vas a tener ¿cierto? entonces miren acá yo voy a tener diferentes procedimientos de medida acá ustedes los tienen cada una de las barras es una marca acá no puse marcas ustedes pueden ver cada una de las marcas y vamos a ver la linealidad ¿qué tanta linealidad tengo? ahora resulta que el core de mi población es oncológica entonces la linealidad del PSA tendrá que ser muy alta porque son oncológicos ah no es que es consulta externa pacientes que hacen su quinquenio ah bueno listo entonces pues yo no necesitaré la linealidad del PSA tan alta ¿qué sucede también con por ejemplo con el el que el la medición basada en la evidencia de las guías de práctica clínica igualmente PSA ¿qué nos dice? que ideal desde 0.2 yo ya pueda hacer una identificación de ese PSA ¿cierto? porque es muy importante en esos pacientes que se les ha retirado la próstata o han tenido esas operaciones entonces miren que es importante también esos límites de detección y no podemos dejar de lado hacer comparaciones en sigmometría ¿sí? entonces cuando yo hago la comparación en sigmamétrica yo me puedo dar cuenta de cómo está el desempeño de los procedimientos de medida de la marca A esto es en sigma de la marca A contra la marca B la marca de la marca de la marca y todas las demás marcas ¿cuáles son las de mejor desempeño? ¿cuáles son los de más bajo desempeño? ¿listo? miren acá estas otras marcadores tumorales porcentajes de concordancia en cualitativos sensibilidades en cualitativos especificidades en cualitativos entonces cuando yo empiezo a revisar esa parte de la sensibilidad la especificidad ¿quién es más sensible? ¿quién es menos sensible? ¿quién es más específico? ¿quién es menos específico? es cuando yo voy a poder hacer esas validaciones administrativas que desde el punto que llama que como las llama el doctor Westgar que desde nuestro punto de vista es la selección e incorporación de una tecnología con enfoque de riesgo porque yo estoy revisando esas características operativas y técnicas antes de introducirlo a mi fase ¿listo? quiero ya para terminar mostrarles un modelo de matriz de priorización para la planificación de una verificación con enfoque de riesgo entonces algo que es muy importante es que nosotros todas las pruebas tenemos que verificarlas cuando yo soy un laboratorio pequeño mediano inclusive yo puedo decir bueno voy a verificar toda mi química o mi hematología pero ¿qué pasa si usted es un laboratorio y tiene 200 pruebas tiene 100 pruebas tiene 50 pruebas a veces ¿cierto? entonces usted dice no pues si yo tengo 10 pruebas con mis 10 o con mis 7 me queda fácil pero ¿qué pasa si tiene 50? ¿listo? entonces puede priorizar en qué cantidad o en qué cantidad no sino en qué orden usted va a empezar a hacer esa verificación pero por otro lado también miren que les traigo acá esta matriz donde me dice cuál es el número sugerido de muestras para la comparación de métodos ¿sí? este es digamos que es tomado también del libro de validación y verificación de métodos de la doctora Garzón pero es muy importante saber que digamos que ya existen estas herramientas algunos de ustedes dirán no Yuri pero según la guía o yo tengo otro protocolo o le puedo poner más casillas claro que sí esto es un acercamiento a ese enfoque de riesgo para definir el número sugerido de muestras a comparar entonces ¿qué parámetros se tienen en cuenta? entonces si es un parámetro de urgencia entonces miren que acá también se puntúa igual que vimos en el AMEP al final vamos a tener un NPR si es un parámetro de urgencias coloque 5 si es de rutina 1 si es de riesgo clínico es diagnóstico 5 si es de un perfil 1 si es de alto volumen 5 si es de bajo volumen 1 si hay históricos de fallo con ese analito coloquele 5 si no coloquele 1 y esto al final me dará esa multiplicación me dará un nivel de priorización de riesgo si entre 125 y 135 utilizaré 40 muestras entre 75 y 125 20 y menor de 75 días esto es solo un modelo pero yo puedo tener otros riesgos que puedo colocar por ejemplo si no tengo comparación frente a con el estándar si no hay más dispositivos o sistemas de medición similares en mi país o en América Latina no es que doctor es el primero que vamos a colocar en América Latina el riesgo es mayor tengo que comparar más muestras ¿sí? entonces este enfoque acá hay otro enfoque para la planificación teniendo también en cuenta límites de detección volúmenes de procesamiento uso del ensayo intervalos biológicos de referencia servicios de donde se deriva la solicitud y linealidad ¿listo? este es otro enfoque de riesgo que le podemos dar para hacer esas verificaciones métodos existen en este momento ya para terminar ahora sí ahora sí ahora sí como la profesora ya dijo la verdad para terminar vamos a ver que hay algunas guías en este caso de la CLSI que nos hablan de digamos que de criterios de verificación basados en enfoque de riesgo la guía de la H26 es la guía para hacer validación y verificación de equipos automatizados de hematología y ella me propone los protocolos que ustedes están viendo en pantalla sin embargo si ustedes se dan cuenta que en caso de digamos que de los límites bajos que ella que ella me dice que debemos verificar esos límites bajos me dice que voy a hacerlo para blanco y eso es por gestión de riesgo la linealidad por ejemplo también para hemoglobina para plaquetas y para glóbulos blancos por ejemplo entonces miren que este tipo de guías cuando a nosotros y límites de detección también para rojos cuando estas guías a nosotros nos empiezan a hablar de esas verificaciones con enfoque de riesgo entonces la idea es que nosotros podamos también hacerla hacerla de nuestro digamos que de nuestra rutina y tenemos la NACB cierto la Academia Nacional de Bioquímica que por gestión del riesgo medíx evalúe la sensibilidad funcional de cuantificación de la TSH y aparte de eso evalúe el arrastro utilizando dos lotes diferentes de dos reactivos y dos tradicionales entonces es realmente no se pide si ustedes se dan cuenta nosotros hacemos verificación de métodos EP15 o protocolos basados en eso cierto pero para TSH y para cuadremático miren que están guías con enfoque de riesgo donde realmente es impactante la toma de la decisión del médico frente al paciente con los resultados entonces es fundamental que nosotros podamos tener acercamientos a estas guías y las podamos introducir y a estas prácticas para ese enfoque de riesgo vale pero vamos a dejar hasta aquí listo hoy vamos a dejar hasta aquí me tomé tres minutitos más el día de mañana va a estar nutrido también porque tenemos dos horas para trabajar muy juicioso el ejercicio de protocolo de Londres terminar AMEF y vamos a abordar esas algunas herramientas de control de calidad analítico que empleamos para generar seguridad también desde un enfoque de gestión del riesgo a los resultados que nosotros estamos teniendo listo entonces si tienen dudas preguntas inquietudes por favor estoy atenta al chat para el día de mañana recuerden todos traer un riesgo de la fase analítica y si quieren de una vez posanalítica de una vez por favor analítica y posanalítica en el AMEF listo terminando yo voy a enviar a Mónica el ejercicio que hoy hicimos para que ustedes tengan el ejercicio desarrollado espero que le hayan tomado fotitos también a la pizarra del zoom para que puedan posteriormente volver a revisar esas anotaciones que hicimos entonces creo que no hay ninguna pregunta sería todo por la noche de hoy nos vemos mañana sí yo les voy a enviar el material les confieso que Mónica ya me lo pidió hoy hoy me dijo que si le podía enviar pero no lo he querido enviar porque quiero armarle los paquetes o sea no quiero enviarles como esta la 1 esta la 2 esta la 3 y el paquete instruccional y el artículo no sino que les llegue como una carpeta con toda la información y pues ustedes puedan ver toda la información ahí las memorias que ustedes han visto efectivamente sí y algo que no había dejado claro pero que dijo en claro ahorita es que todo el material que yo estoy mostrándoles y todos los ejercicios que estamos haciendo son de carácter educativo ¿listo? no es que Yuri Rodríguez venga venda algún tipo de marca de equipos de controles o de reactivos y que hable de ellos no entonces todo lo que estamos hablando acá es de carácter educativo informativo ¿listo? entonces no a ustedes muchísimas gracias y nos vemos el día de mañana chao 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 Gracias.